¡Hola a todos por acá! ¡Están muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 6 de Pokémon Esmeralda Shiny Random Log! Estamos acá justo en donde lo dejamos Y mi equipo está exactamente igual, no he hecho más nada La última captura que hicimos fue Riot Que bueno, aquí está, quería navegar un poco pero... Eh, no, porque viene un evento, así que nada, vamos allá Eh, ah bueno, recordamos acá que recuperamos las piezas de este tipo que perdió Y rescatamos a Pico, que es el... 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 ¿Cómo es que se llama? El Wingull del señor Arenque, así que nada, vamos a continuar Bueno, ¿cómo te fue las piezas, Devon? Lo lograste, las recuperaste Eres absolutamente genial Je, ya lo sé Muchísimas gracias, toma otro supervaro Oh, bien, gracias, nada mal Acompáñame, por favor Bueno Este es el segundo piso de Devon S.A. Aquí está el despacho de nuestro presidente Bueno, solo quería decirte cuánto aprecio lo que has hecho Eh, por cierto, ese paquete que nos has devuelto ¿Podrías llevarlo a los astilleros de Ciudad Portual? Sería horrible que nos lo volvieran a robar Así que, eh, puedo contar contigo para que te ocupes de eso ¡Qué bien! Puedes esperar un segundo aquí Bueno, mínimo deberían pagarme, ¿no? Bueno, está bien Lo agregué gratis, ya que... Veamos Nuestro presidente querría hablar un momento contigo Acompáñame, por favor Eh, musiquita feliz Aquí es, adelante Soy el señor Peñas, el presidente de Devon S.A. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Nos has salvado no solo una vez, sino dos veces Eres una persona asombrosa Y quisiera pedirte un favor Tengo entendido que vas a llevar un paquete a los astilleros Que hay en Ciudad Portual ¿Podrías parar de camino un segundo en Polo Azuliza? Te agradecería que le entregaras una carta máxima a Azuliza Ok, me dio una carta Perfecto No sé si lo sabrás, pero soy un gran presidente En Magma y Aqua No para ni dar problemas Me parece que sería buena idea Que descansaras antes de seguir Oh, bien Me cura gratis Excelente En fin, Gaby, ve con cuidado Bueno, chao No me da nada Solamente el Poké NAB Está bien Aquí Ah, por aquí es donde se... Se rellen los fósiles, ¿no? Eres tú Eh... Uno de ustedes es... Wow, tienes un Poké NAB ¿Sabes qué se creó? Porque nuestro presidente quería saber más sobre los sentimientos de los Pokémon ¿Quiere que te explique con detalle todas sus características? No, mejor las vas descubriendo tú a veces de usarlo No es tan difícil Si lo sé ¿Uno de ustedes eras tú? Bueno, bueno ¿Qué podría ponerme a investigar ahora? ¿Sabes? Esta empresa nos permite hacer realidad nuestros sueños Hiciste mejor lugar para un ingeniero con visión de futuro Oh, qué bien Llevo siglos intentando crear un dispositivo para reanimar Pokémon a partir de sus fósiles Y por fin lo he conseguido Este es el tipo que revive a los fósiles Es bueno saberlo Sabía que estaba por ahí en alguna parte Oh, ¿y este? He creado una nueva función para el Poké NAB Y funciona a las mil maravillas Gabi, ¿me dejas tu Poké NAB? El que te dio el presidente Bueno Ya está, Gabi He activado una nueva función en tu Poké NAB La agenda del móvil Con la agenda del móvil Podrás charlar con todos aquellos que tengas registrados en tu Poké NAB Gabi, el presidente Peñas debería estar registrado en tu Poké NAB Prueba cómo funciona Llama al presidente Bueno, está bien Ok, solamente tengo al presidente No tengo amigos Señor Peñas Sí, Gabi Anda, te recibo perfectamente El Poké NAB funciona A ver a quienes se registren Vas a poder llamar a mucha gente Qué cara de felicidad CTV Radiante ¿Y cómo lo sé? Pues porque te estoy viendo desde la ventana de mi despacho Ja, 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 ja Nos vemos Oh, qué bien Bueno, chao Bueno, me voy a trabajar Cuídate, Gabi Ok, ok Vamos a ver Qué Pokémon tengo de primero Tengo los de primero Creo que la voy a dejar ahí Oh, no Mejor voy a cambiar a Riot Para que vaya ganando experiencia Y ya Aquí vamos a encontrar a Bruno Hola, Gabi Vio que han activado la agenda del móvil de tu Poké NAB Genial Vamos a registrarnos para estar en contacto Ajá Ok, Bruno quedó registrado Por cierto, Gabi He visto al señor Arén que en el bosque petalía Seguro que iba a su casita de la costa ¿Cómo está tu Pokédex? ¿Has completado alguna página? La mía va sobre ruedas Dime ¿Quieres echar un combate para ver cuánto has mejorado? Bueno, vamos allá Sé que acabas de empezar a entrenar Pero no te lo pondré fácil Pero si te gané el primer combate ¿Qué tan? En fin, vamos a luchar contra este niño Contra Bruno ¿Ya das Pokémon? Uno ¿En serio? Uy Está complicado Vamos a cambiar a Ah, que por cierto chicos Me acabo de acordar El lapsus mental que tuve En el capítulo anterior Diciendo que Chester evoluciona O sea, es que yo no sé qué estaba pensando Chester es un Marston No sé por qué lo veo como un Mudkip Estoy como loquita yo Pero en fin Evoluciona en el nivel 36 Creo O 32 Creo que es 36 Y bueno, no Todavía le falta bastante Cardia creo que evoluciona En el nivel 40 Debería sacar a Luz Creo que es la mejor opción Contra ese Un Gnome A ver, ¿qué tal? Premonición Uy, qué pesado A ver, Luz Usé a doble ataque ¿Qué tanto? Y si lo envenenas Mejor Se mora de un golpe Bueno, de dos golpes Pero no importa Se murió Perfecto Ya está Un derrotado Y... Ok, viene Dodo Ahora El inicial de él Mmm Mmm Vamos a sacar a Cardia Y veamos Qué tal le va A ver Aquí está el Dodo Pistola Agua ¿Cuánto le quitará? Ah, va a ser la mitad Perfecto A ver, apelado Uy Uy, Cardia Aguanta eso Cardia No Uf Por un momento me asuste Pero ya está Derrotamos al Dodo Y nos vamos felices Creo Perfecto Derrotamos a Bruno Mmm No se te da Nada mal Pues no Por cierto Conocer al señor Alenque El señor con el que Acabo de cruzarme Seguro que no lo sabes Porque acaba de llegar Gaby Pero señor Alenque Era antaño Un gran marinero Oh, qué bien Bueno Antes de continuar Vamos rápidamente Al centro Pokémon A curar Vamos acá Sí, 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 sí Cúreme 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 Enfermera Y nada Continuamos Ok, muy bien Gracias, gracias Grucios Bueno, chao En fin Creo que este capítulo Será de capturas También Pero en la En Pueblo Azuliza Azuliza es que se llama Creo Es la eslita La que vemos ahora A ver ¿Cuántas Pokéballs Tengo? Tengo 12 No voy a comprar más Para que Eh Podría comprar Cuarto vida Por si acaso No sé Una Y tú Repelente ¿Cuántos me quedan? Vamos a comprar Tres para tener 10 Ahí está perfecto Y creo que ya Eso es todo Ok, bueno Chao Me voy Ahora sí Vamos a volver Y ahora que tenemos Corte Podemos acceder A una nueva zona Que está por allá El bosque de Petalia Acá Usamos corte Vamos a agarrar esto Veamos que es Que Campana concha Me da demasiada risa Ese objeto Me imagino a los chilenos Haciendo fiestas Con ese objeto En fin Es que la otra vez Me puse a ver Eh Un video De De la película De Bob Esponja En Youtube Doblar en castellano No me pregunten Por qué Ok Pero Bueno No importa Estaba viendo un video De esos Doblar en castellano Y Este Bob Esponja Decía Vamos a Concha City Una cosa así Y me da demasiada risa Los comentarios Los chilenos Haciendo fiesta Porque bueno Saben que para los chilenos Concha es La vagina Pues Normal Como mola La vagina De la gimnasio De la ciudad Férrica Tú seguro Que entrenas Pokémon Pues prueba Usar este objeto Oh Se me dio milagro Muy bien Se lo puedo dar A mi A mi Fabuloso Y hermoso Reyes Que lo amo Vamos a dárselo Aquí está Reyes Reyes Es lo máximo Me encanta Ok Eh Ajá Por ahí hay un objeto Vamos a agarrarlo Veamos que es Que por cierto Campana Concha Es muy bueno Porque Ganas vida Con cada ataque Si no me equivoco Si Al llevarle Golpear al rival Recuperas P Vamos a dárselo A alguien Eh Solo podría dar A Chester Porque no Y ya Bueno Vámonos De aquí Por aquí Ajá Y otro objeto Vamos a agarrarlo Incienso marino Son potenciales Ataques Es tipo agua Si recuerdo bien Por aquí no hay nada Eh Vamos a usar otro repelente Por si acaso Aunque creo que ya estamos ahí Eh Repelente También tengo la garra rápida Por aquí no hay un objeto Escondido Sí Cen sagrada Cenicia sagrada ¿Será? Supongo A ver Por aquí hay otro objeto Que no había agarrado Acopio oval Eh Pudo haber sido otra cosa Por aquí Esta es la niña Intentar atrapar al Pokémon De otro entrenador Es igual que robar Solo se deben lanzar Pokémon A los Pokémon salvajes No lo olvides Ok Oh Pico afilado Nada mal Nada mal Ahora sí Vamos a hablar aquí Con el señor arenque Para salir de aquí Y nada Hacer el mandado De la empresa Esta debo Un segundo Gromete Pico Para de una vez ¿Eh? Si eres Coby Tú salvaste mi pico Del alma Te debo una muy gorda ¿Qué me dices? ¿Quieres navegar conmigo? Hmm Tienes una carta Que llevará a Sulisa Y un paquete Para Ciudad Portual ¿No? Vaya vida Tanta movidita Que llevas Pero por supuesto Lo que pides No supone ningún problema En absoluto Hablas con el hombre Adecuado Vamos a poner rumbo A Sulisa Rumbo a Sulisa Le va a dar Claspico Bonito Nos vamos Bueno Nos vamos Wii Embarquito Ok Aquí hay una ruta Y creo que ya hay otra Ay Me llaman Pip Ay Papá Gabi Dime ¿Dónde estás ahora? ¿Cuánto Bien tú haces ¿No? El señor Peñas De Debo Me ha contado Lo de tu Pokémon Así que he decidido Llamarte Parece que te va bien Y me alegro por ello Cuídate mucho Click Ok Tenemos acá Registrado Nuestro papá Ok Ruta 106 Si había otra Ruta por aquí Y llegamos A pueblo A Sulisa Genial Grumete Hemos arribado A Sulisa Supongo que has venido A entregar Esa carta ¿Cómo se llama Máximo? Pues sí Y hay un gimnasio también Tú me das La caña ¿No? Este es un buen Lugar de pesca Tú también te mueres De ganas Por echarla en el suelo Me gusta lo que oigo Por eso te voy a dar Una de mis cañas Bien Me dio la caña vieja Y como regalito extra Y como regalito extra Te voy a dar un par de consejos Primero Mires al agua Y lanza la caña Concéntrate Si pican Tiran de la caña A veces atraparás Buenas piezas En nada de tiempo Pero para las más gordas Necesitarás saber Cuando tirar de la caña Para hacerte con ellas Ok, bueno chicos Como tenemos la caña Podemos capturar aquí Esta es el pueblo azuliza Así que no sé Vamos a ver quién sale ¿Dónde está aquí? No, aquí no Aquí, caña vieja Vamos a usarla Y No pica No, claro que sí No me rindo Tiene que salir alguien Vamos Oh, ¿en serio? Vamos Otra vez Ah Ah, es que tenía repelente Tuu Que fail ¿Y ahora? Tampoco me... Es que no me quieren los peces ¿Por qué? Vamos, pececitos Salgan Oh, picó uno Un Pokémon picó El anzuel Vamos a ver quién es ¡Eh! Un Gran Bull ¿En serio? Bueno, no está mal No está tan mal Y... Nivel 5 A ver, Ryo Tú eres genial Pero tienes un Moveset Muy malo Por ahora Vamos a usar Doble ataque Ok Le quita menos de la mitad Perfecto Bloqueo Vamos, Gran Bull Te voy a capturar Y serías la primera niña que capturo Porque he capturado puros machitos No te mueras Bien Está en rojo Ahora se lo voy a lanzar ¡Uy! No, se me nenó No te mueras, Gran Bull No, meteoro Bola ¡Qué nulo! No te mueras, Gran Bull ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Con lo que quedó Quedó casi que con un pece Vamos a hacerle Ah, súper mal Ney ¿Qué tanto? Está envenenado Así que por si acaso Uno, dos Tres Bien Capturamos al Gran Bull Que es una niña Ok, vamos a ver los datos Tiene una maníbula enorme Lo vi Eh, ay, es una niña Te voy a llamar Majin Buu Porque aunque es una niña Me recuerda a Majin Buu Así que Majin Buu Así Te vas a llamar Majin Buu Ok Porque yo quiero Listo Ajá Probablemente debería cambiarla Y ponerla en el equipo Pero después veo Ahora, pero aquí hay otra ruta Sí, ruta 106 Aquí también puedo capturar Así que vamos a usar Rápidamente Aquí La caña vieja Y veamos que sale ¡Oh, picó! Bueno, este sí fue rápido ¡Oh! Un coaxar No está nada mal Lo único malo es que Bueno, yo tengo muchos foques Es tipo agua Pero No importa Lo va a capturar Por si acaso No sé Se muere Este ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se puede morir? Bueno, ya veo Se puede morir cualquiera Realmente A ver Doble ataque Está nivel 10 Ojo Me acabo de dar cuenta Que está nivel 10 ¡Oh! Se me alineó bien Ajá Mofa En serio ¿Vamos a lanzarme el Pokeball Si una vez? Oh, lo tenás así Bueno Río No te mueras Aguanta ahí Mientras le lanzo Pokeballs Quizás me cueste un poquito Está nivel 10 Y coaxar es un poquito fuerte A ver ¿O no? ¡Oh! Se capturó Es que ese coaxar me quería Ok Nada mal Nada mal Aquí están los datos Es moradito también Te vas a llamar José Como mi amiguito José Que a él le gustan los Poke Tipo agua Así que nada José Ahí está Perfecto Fue enviado el PC Bueno Tengo muchos Poketipo agua En realidad Eh Pensé en cura rápidamente Pero quizás no Sé que puedo capturar En la cuevita de ahí Y No sé Bueno Supongo que tendré que pelear Contra esos tipos Así que vamos a ver Si Río Gana un poquito de experiencia ¿Quién es un pescador Cuando tiene que ir al servicio? ¿Qué pasa si un pez gordo Pica en mi caña Justo cuando estoy en el servicio? Tengo que aguantarme Eh Qué loco A ver Pescador Néstor Un Metagross ¿En serio? Ok Eso está peligroso Vamos a cambiar Quizás Cardia pueda hacer algo A ver Cardia ¿Qué puedes hacer? Veamos Paranormal Uy Quita bastante A ver Vamos a hacer todo el vellino Y cambiamos Para quitarle vida Poco a poco Bien Paranormal otra vez Bueno Cardial Lo debería aguantar Uy Sí A duras penas Pero aguanto A ver Mmm ¿Va a cambiar a Daru? Y que use un ataque tipo tierra Y ya está Qué tanto Uy Conmigo venenoso No me debería quitar mucho Ok Perfecto Vamos a usar Ah Solamente cuando se busque la arena No importa Debería hacerle mucho daño Uy Casi lo derrota A ver Si el remolino lo derrota O qué Garra metal Tampoco me hizo mucho daño Y Eso Lo derrota Uy Casi Una más Bucle arena Y ahora sí Adiós Metagross Bueno Chao Bien Río nivel 8 Y Ahí está Perfecto He perdido Porque tengo ganas De ir al servicio Y me estoy aguantando Bueno ¿Y por qué no vas? Loco A ver Este tipo pelea también ¿Qué prefieres? ¿A la pesca en agua dulce O en el mar? Mmm 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 Creo que se me da mejor En agua dulce Pero bueno Groudon 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 En serio Uy Sequía Cuidado Cuidado Daru Sale otra vez Y destroza Groudon Púas Uy Qué peligro A ver Daru ¿Qué puedes usar? ¿Qué puedes usar? Usa Hidropulso Sé que el sol le baja la potencia Pero No A ver si lo confundes Ataqueoso Auch 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 No Daru Uf Mmm Voy a intentar confundirlo con Hidropulso Vamos Confúndete Estúpido Groudon Bueno Se quedó en rojo Oh No se confundió Pero está bien Daru es más rápido Así que el próximo ataque Lo derrota Que tanto A ver Daru Un ataque más Pistola agua Y debería morir Uf Un groudon amarillo Quien lo diría Ahí está Río nivel 9 Perfecto Daru nivel 15 Que era lo que quería Hueso palo Hueso palo En serio Bueno está bien Bienvenido sea Eh Bucla arena Le puedo quitar Tenas Creo que le va a quitar Tenaza Ahí está Perfecto Daru prende El hueso palo Oh Barbo Jejeje Eso es para reyes Que reyes Es genial Oh verdad Que están las púas No importa De un golpe Debería morir A ver Que hacemos reyes Que quieres hacer Que quieres hacer Hace mucho sol Bueno Oh Puedo usar reyes solar Puedo usar reyes solar Que tanto Jejeje Pobre barbo Mórete Perfecto Ok 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 Nada mal Y ahora Un wildmer Vamos a seguir con reyes Y que use reyes solar Y ya está Que tanto Se muere de una Se muere de una Es moradito también Jejeje A ver Reyes Otro reyes solar Y listo Toma Wildmer Muérete Ok Ya está Y bueno Los Pokémon Se me dan tan mal Como la pesca en altamar En serio Eh Pescar es genial Pero luchar también Podríamos volver a enfrentarnos ¿No? Ok Bueno Está bien La verdad Sí Podríamos Aquí encontramos Un objeto Vaya zafre Entonces por aquí Hay otros Eh No Por aquí creo que hay otro Ah no Creo que hay que usar Surf Para agarrar el otro objeto A menos que esté en la orilla No me acuerdo Ah sí Ah Conseguimos la flauta amarilla Interesante Bueno chicos Vamos a ver Qué Pokémon podría salir aquí En la cueva granito Hmm Este tipo creo que no pelea Oye tú Aquí dentro está muy oscuro No va a ser fácil Explorar esto Este tipo Que vino antes Máximo Se llamaba Él sabía cómo usar destello Así que no te he debido De tener problemas Pero nosotros Los montañeros Estamos siempre dispuestos A echar una mano O tú Así que todo más para ti Ok Este tipo es muy importante Porque me da la MO Flash Destello Es en el movimiento De MO Destello O un Pokémon Y úsalo Podrás alumbrar incluso Las cuevas oscuras Como boca de lobo Pero para usarlo Necesitas la medalla Gimnasio de Zulisa Exacto Tenemos que ganarle El gimnasio Vamos a ver Pokémon de ruta Es Un Un Cacturn Nada mal Nada mal Chupavidas Sé que es muy eficaz Pero no debería matarlo Vamos Aguántalo Cacturn Un crítico No Yo que quería capturarlo Pero que mal Que mal Bueno Pero menos Ryo Ya está a nivel 10 Y nada En fin chicos Creo que voy a ir dejando El capítulo Hasta que ya para el próximo Creo que voy a cambiar El El equipo Creo que voy a poner A A Majin Buu A Majin Buu En el equipo Y cambiar a luz Creo que es la mejor opción Por ahora Tengo muchos Pokémon Tipo agua Demasiados Pero como capturé Otro Pokémon Tipo agua Pues nada Creo que me quedaría Así por ahora Y cambiaré a luz Por El ¿Cómo que se llama? El Gran Bull Que capturé Majin Buu Y nada chicos Antes de irme Recuerden Responder La pregunta del día En este caso Es que videojuegos He estado jugando Mucho recientemente Bueno yo además De los juegos del canal He estado jugando Mucho Patapón No sé Me dio por jugar Patapón Y también estoy jugando Yu-Gi-Oh No sé Me provocó también Así que sería eso Antes de despedirme Quiero darles las gracias A mi patrocinador José Alberto Mendoza Muchas gracias amigos Recuerden que Si alguno de ustedes Quiere ser patrocinador Del canal Pueden apoyarme en Patreon Dejaré el link En la descripción Del video Si te gustó Este video Suscríbete Como si no puedes Comentar De que manera Puedo mejorar De cualquier forma Muchas gracias Por ver Y sin más Nada que decir Nos veremos Una próxima vez Por ahora Me despido Adiós Chau 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 Chau